¡Muy buena gente! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a Daniel Nocero de Minisca! Un saludo muy fuerte a todos, muchas gracias por vuestro tiempo, por estar ahí compartiendo el vídeo. Danle un like, compartir el vídeo por favor, para que más gente disfrute de los juegos de esta gran serie, de este juego, que me está encantando. Y bueno, estoy aquí. Me he adelantado un poquito la historia, en el mapeado, para no comeros vosotros, como veis, tengo exactamente lo mismo. Tenemos aquí la botella con comida para perros, para dársela al perro del dueño de la tienda, para así quedarnos con esta botella. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Ya está, mira, pues prácticamente estamos aquí en la pradera al sur de Hyrule. Recordar que necesitamos, para continuar en la región inexplorada de Tambala, que es un pantano y no podemos andar por aquí, por estas aguas, necesitamos las botas de Pegaso. Para recuperar las botas de Pegaso, tenemos que despertar al zapatero de la ciudadela de Hyrule. El zapatero está dormido, entonces tenemos que ir aquí, a esta parte, ¿a dónde era? Aquí, al bosque de los minis. Aquí tenemos unos cuantos objetos que recoger, tenemos tres objetos para recoger o investigar, y aquí arriba está la tienda, de ese champiñón, parece un champiñón. Esa es la casa de Sirope, el tendero de esta tienda, o tendera, no sabemos lo que es. Ese es nuestro destino. Entonces me he adelantado un poquito en el mapa y he estado haciendo unas cuantas cosillas por aquí. Como veis, aquí ha aparecido este huevo, un huevo kinder aquí, que no sé qué es. Eso me lo ha dado el extranjero que hay en la ciudadela de Hyrule, haciendo el trueque de piedras de la suerte. Así que con vosotros vamos a ver qué es esto. Pues no sé lo que es. ¿Dónde estamos, tío? ¿Dónde estamos? Mira, 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 piedra de la suerte. ¿Qué es esto? Otra piedra de la suerte, tío, esto me viene de puta madre, me viene de lujo. Es un teletransportador. ¿Y esto? ¡Hostia, mírale! Este es el extranjero. No solemos recibir muchas visitas. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Pero dónde estoy? ¡Hostia, dónde estoy, tío! ¿Dónde estoy? ¡Coño, qué hago yo aquí arriba, en el norte! Dios mío, no sé ni dónde estoy, gente. ¿Tú cambias piedras? No, vaya pintas, tiene un moño ahí. No me creen nadie, pero yo vi como un espíritu maligno se apoderaba del abuelo Grisa. Y no puedo entrar en esa puerta, pues está el señor o señora, está en medio. ¡Hostia, mira, 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 hay un fantasma, tío! Otra piedra, bien, estas piedras van muy bien, gente. Ya lo digo yo. Con lo bien que estaba el abuelo Grisa y lo enfermo que se ha puesto. Yo creo que alguien le ha hecho algo. ¡Coño, pero sos un fantasma, tío! De joven me llamaban Huracán por mi energía y decisión, pero ahora no soy capaz ni de ponerme de pie y todo el mundo me llama el abuelo Grisa. Abuelo, ¿qué le pasa? ¿Está usted poseído por este bicho? Y a este bicho, ¿cómo le eches? ¿La sorbo? ¿No hay que cazantan más? ¡Hostia! Que sí, 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 que sí. Que sí que la sorbo, ¿eh? Pero. Lo hemos absorbido, tipo cazafantasmas. ¡Madre mía! ¡Qué buena cara tiene el abuelo Grisa! No sé cómo agradecerte lo que has hecho. Aún me cuesta creer que estuviese bajando el flujo de un espíritu maligno. Espera, ¿y el espíritu dónde está en mi jarrón? Globbuster, los cazafantasmas aquí. ¿Qué? Estaba bajo el flujo de un espíritu maligno. Y tú me has liberado. Por fin he recuperado la energía. Creo que en unos días seré el de siempre. Así que te llamas Madre y muchas gracias por tu ayuda. No te aconchas, tío. Cien caracolas. ¿Usted qué? ¿No habla más? Pásate para aquí cuando quieras. ¡Hostia! Vamos a ver si nos deja entrar ahora este individuo aquí. No me crea nadie, pero vi como un espíritu... Pues la acabo de hacer. Bueno, no nos deja pasar. No sé por qué motivo. No nos deja entrar. Y este nos dejará pasar por aquí. ¿No solemos recibir muchas visitas? Bueno, gente, pues... Bueno, gente, pues... No tenía ni idea de esto, eh. Y estamos en la región del norte, pero no sé. No puedo salir, tío. O sea que nos vamos a hacer lo que estaba planeado. Bueno, pues mira un teletransportador que nos lleva hasta el norte. Me acabo de quedar buque abierto. A ver, vamos a ver. Si le hacemos una visita... Tú puedes morir. Y tú también. Hombre, bicho del mar. Vamos a hacer una visita a nuestro abuelo. Ya que hemos salvado a un abuelo, vamos a ver a nuestro abuelo. No hay nada en estas vasijas. Abuelo. Ah, el abuelo también prueba suerte. Venga, va. Pues me parece que abuelo no tengo ninguna, eh. Bueno, el abuelo Smith, no tengo ninguna piedra. Pero vamos a hablar contigo. Hola, Maddy. Tienes buena cara. Por cierto, ¿has visitado ya a Len, el zapatero? Haces zapatos muy buenos. Seguro que un buen par de zapatos te vienen bien en tu aventura. Sí, es lo que estamos intentando hacer. Vamos a ir a ver qué antídoto nos da en la ciudad de los Mimi. Tengo 50 rupias, eh, nada más, eh. Me las he ventilado todo lo que tenía, me las he ventilado. Soy un gastador. Como gasto. Me voy a poner el bastón aquí. Joder, macho, hay muchísimas cosas que hacer. Y me gustaría hacerlas con vosotros. ¿Os suena este, no? ¿Este quién es? Este es el que nos descifraba los mapas. Hostia, mira, tiene que cambiar. Es Tingle. Y Tingle sí que tenemos... Toma, Tingle. Este es el que nos descifra los mapas en los juegos de Zelda. Vamos a ver qué nos descifra ahora. Ahora hablaremos con él, a ver qué nos dice, qué nos comenta. ¿Qué comparte con nosotros, no? Vale, se abre una entrada a un árbol. Un árbol que está en la pradera al norte de Irule. Vale, pues ahí tenemos que ir. Las piedras encajan perfectamente. Vamos a hablar con él. Mis hermanos también tienen piedras de la suerte. Si pruebas, no hay duda de que conseguirás algo muy especial. Mucha suerte, señor duende. Interesante. A ver, voy a mirar el mapa un momento, porque ahora mismo llevo un cacao mental de tantas cosas que hay que hacer que... Vale, tengo que ir hacia el norte y a la derecha. Norte, noreste. Vamos al noreste. Pero antes voy a ver si saco aquí alguna piedrecilla más. Que no la saco. No tengo suerte, gente, ¿no? Ah, por cierto, he desbloqueado esto de aquí. La cascada será. Pero no puedo hacer absolutamente nada. Simplemente he cogido una pieza de corazón que había. Pero no he podido investigar nada. Prácticamente nada. Nada. Este cartelito que dice... Que nos vamos a las Mimis, ¿no? Era por aquí los Mimis, sí. Vamos a hacer lo de los Mimis. Que esto ya pertenece a... A la aventura. A la historia principal pertenece. Hay muchísimas cosas, tío. Muchas cosas que hacer. A ver, ¿por dónde era? No lo sé. ¡Eh! ¿Tú qué haces ahí? Joder, qué paliza me ha dado. Me ha dado al pelo. Esto se tiene que desbloquear porque nosotros no tenemos la habilidad de... De quemar nada. No te caíste. Pues te jodes. Mira, dos rupias. Me las llevo las dos rupias. Pero vamos. Hostia, hostia. ¿Cuántas rupias hay aquí? ¿Por dónde era? Sí, era por aquí. Caracola. Caracola son para hacer algo con... Voy a ir por aquí, por el norte. Sale una polla verde de estas. Ahora salgo. No me da nada. Vale, por aquí no podemos hacer absolutamente nada. Por aquí quiero que recuerde tampoco. Coño, mira. Si esa es la casa. Ahí está la casa. Mírala, tío. La tenemos al lado. Al ladito. Pero ¿cómo? ¿Cómo entro? Pues esa es la casa a la que tenemos que ir. ¿Y cómo llego yo hasta allí? Tío, tengo que dar toda la vuelta. Mira, este cofre también me lo dejó una de las piedras de la suerte. No me acuerdo quién fue ahora mismo. Pero mira, hemos encontrado otra piedra de la suerte. Toma. Toma suerte. Tú no haces mi suerte, macho. Te las he llevado todas. Joder, me he pesado. El moquillo este. Vale. Pues nos vamos a tener que hacer pequeñitos. Sí. Pequeñitos. Diminutos. Y aquí había desbloqueado yo algo más. A ver, mapa. Ah, vaya. Tenía que ir por arriba primero. Antes de hacerme pequeño. Antes de hacerme pequeño. Tengo que ir por arriba. Vamos a hacer más grande de nuevo. Es una jodienda, pero bueno. Vamos a ver qué nos sale aquí de premio. Un moquillo verde. ¿Qué es esto? Ah, otra piedra. Pues bueno, me la llevo. Que para eso no la hemos ganado. Bombas y una rupia. Y aquí no hay nada. Sí, un moquillo verde. Eh, no, agua no. Moquillo, que te quiero matar. Venga. Dame algo. No es que te meto, eh, con el bastón. El bastón del revés. Yo creo que es uno de los mejores ítems que hay, eh. Vamos a hacernos chiquitín. Ahora sí, gente. Ahora sí. ¿Te puedes hacer chiquitín? Nos hacemos chiquitito. Y nos vamos. Gente, compartir el vídeo. La verdad es que se no merece el juego, eh. Vale, aquí tenemos esta entrada. Este agujero que me voy a tirar. Que también lo he descubierto con las piedras de la suerte. Y nos da otra piedra de la suerte, macho. Todos son piedras de la suerte. ¿Y no hay nada para romper? No. No hay nada. Vámonos. Tío, ahora tengo que pasar por aquí. Y no sé si se ve un camino más corto, tío. Para llegar a nuestro destino. A la tienda de sirope. Vamos. Somos enanos. Somos minis. Somos minis. Vale. Venga, llegamos a la ciudad. De los minis. A ver. A ver este mapa. Tengo que recorrerme todo otra vez, tío. Esto es un poco jodienda, eh. ¿Tú no quieres cambiar piedras? No. No quiere cambiar piedras. Vamos a ir rompiendo cositas por aquí. Que había unas cuantas casas. ¿Tú tampoco? Sí, he conseguido el elemento tierra. Sí, lo he conseguido hace mucho ya, eh. Tú no estás en la aventura, eh. A ver, me parece que había una... La salida secreta era esta, sí. La del armario. Creo que tiene un armario aquí. Efectivamente. ¿No cambias piedras? ¿Qué tal, abuelo? Pasa por aquí y atraviesa. Ya lo sé. Se me dice lo mismo. Vale. Pues vamos a salir por aquí. Me parece que no, eh. No vamos bien. A ver, mapa. Mapa, por favor. ¿Cómo llego yo hasta allí? Vale, pues creo que es por otra entrada. No es por aquí. No va a ser por aquí. Va a ser por una entrada siendo grandes. Voy a ir rompiendo esto porque necesito cosas. Necesito piedras. Pero aquí no me van a dar una rupia. Una rupia, sí. Ah, vale, vale. Por aquí nada. ¿Por aquí arriba? Joder, es que aquí no hay nada, tío. No puedo pasar. Tiene que haber otra entrada. Pero no sé dónde está. Lo que está claro es que tiene que estar... Hostia. ¿Qué quieres, bicho? Tiene que estar aquí arriba. Ese puente que hay ahí. ¿Qué pasa a la derecha? Tiene que ser eso. Voy a mirar esto. Un momento. Miramos esto. Ver qué hay aquí. Mira, otra piedra. Que nos viene de lujo, eh, gente. Ya lo digo yo que... En este juego es necesario. Vamos a hacer pequeños y vamos a intentar... A ver qué hay aquí. Vamos a probar aquí dentro. Vuelve a crecer los matorrales en cero coma. Escucha, una gran semilla, uno, tres, ojalá, no sé qué. Nos dice alguno en la semilla que nosotros vamos a pasar de su culo. Pasamos de él, nos vamos de aquí. Voy a mirar por aquí arriba. Esto lo abrimos ya, sí. No había nada. ¿Dónde está el puente que busco? ¿Dónde está el puente, tío? Este puente no es. Yo busco otro puente y tiene que estar por aquí arriba. Vista, bicho, no quiero nada contigo, ni contigo, bicho volador. No vengas. ¿Para qué me meto aquí? ¿Para qué? Yo no puedo hacer nada. Tiene que estar aquí. Este puente. Joder, pero aquí ya ha estado, tío. Es que no lo entiendo, tío. Vamos a ver. ¿Dónde leches está lo que busco? ¿Estará aquí? Es que no, 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 no. No hay salida, tío. Tendremos que hacernos pequeñitos y cruzarnos. A ver. ¿Te puedes hacer, enano? Venga, hazte, enano. Anda, anda, anda. Vamos otra vez, gente. A ver dónde está. ¿Dónde está, tío? ¿Cómo se llega a la tienda? Joder, macho. Si no la encuentro, me tocará hacer un corte, gente. Sí, sí, no voy a estar aquí grabando para nada, tío. Dando vueltas. ¿Qué interés tiene eso? El interés está en encontrarlo y saber cómo se llega. Eso sí. ¿Tú qué? Vale, nos dice lo de las piedras, de la suerte. ¿Tú qué, machote? Coño, hubo un pequeño corte ahí, no sé por qué. A ver, vamos a empujar la cajita. Vamos a hablar con este. Hola. Una de las plantas, tal, 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 mezclándola para ver qué ocurre. Hombre, mira, estamos a probar suerte. Mira, aquí tienes. La única que tengo para ti. Minis bosques. Soy yo más de individuo. ¿Cómo leches llego yo a la tienda esa? Es que no me gusta estar... Estos bichos, tío, que no entiendo qué son estos bichos. Ya me ha salido antes otro huevo de estos especial. Y no he ido. En el momento no he ido. O sea, que no tengo ni idea de qué es. ¿Me puede decir alguien dónde está la tienda, tío? No tengo ni idea, macho. Sí, que no hay que estar por aquí, tío. ¿Tú qué? ¿Cambias piedra alguna? ¿Piedra? Así que estás intentando restaurar la espada. Sagrada la princesa, tú no conseguirás. Mira, este también cambia piedra. Hace la suerte. Pues toma, que de estas tengo cuatro. Me sobra una. El sacerdote Festa. Este fue el que nos dejó entrar al santuario. ¿Este? Y aquí nos deja otro regalito. Vale, un cofre. Supuestamente serán rupias. ¿Allí apareció el cofre? Pues no parecía. ¿Cómo le chico yo a la parte norte? Hostia, entrando por el norte. Del norte hacia el sur. ¿Puede ser? Aquí en la granja tenemos las cuantas cosas que hacer. Es que no veo otra que entrar por la zona norte. Sí, entrar por la zona norte. Además hay un caminito verde al lado del huevo. Hay un caminito de la zona norte a entrar hacia el sur. Sí. Pues vaya, gente. Pues nos vamos a ver cuando esté cerca. Voy a hacer un corte aquí. Para no estar aquí dando la murga. Y esa rubia mía, ¿eh? Para acá. Cuando esté cerca de allí, voy a salir por esta salida. Y cuando esté cerca, pues vuelvo a grabar, ¿vale, gente? Venga, pues vengo en un periquete. Bueno, gente, ya estoy aquí. Bienvenidos a la fuente de los ores. Necesito muchas rupias, dice la hada. He encontrado una hada. De suerte, aquí de casualidad. Yo la quiero mostrar. ¿Lacerías tus rupias a la fuente? Vamos a decirle que sí. Porque tengo poquitas, tengo 80. ¿En serio? ¿Piensas que te quedaría sin ninguna? ¿Me das tus rupias de verdad? Sí, todas para ti. Sí, ya sabéis que tirando objetos a la fuente de las hadas, conseguimos beneficios. Dice que no quiere nuestras rupias. Quiero ayudarte por ser tan bueno. ¿Y qué nos das? Has conseguido una bolsa más grande. ¿Podrás llevar más rupias contigo? Bien. Hombre, espero que tengas suerte. Hombre, si me derrotara a todo el mundo como tú, seguro que sí. Bien. ¿Y si le tiramos una bomba como anteriormente hemos hecho? ¿Puedes poner una bomba? Cógela, coño. Toma. No quiere bombas. Bueno, pues tenemos una bolsa más grande de rupias que no se puede ver aquí. Bueno, mirad la ubicación en el mapa. Estamos en el bosque de los mimis. Parte superior izquierda. Yo pensaba que por aquí llegaríamos a donde estamos intentando llegar. Pero no, no podemos pasar por ningún lado. Así que ya sabéis. En este arbolito de aquí es donde se encuentra el hada. Y se entra por esta zona de aquí con el bastón. Con el bastón ya rellenáis el agujero de energía y podéis acceder al hada. Yo voy a seguir mi camino hasta que llegue aquí. Voy a ir aquí. Voy a conseguir todas estas cosillas que hay aquí. Y el goro que está aquí también. Hay un goro ahí. Pero voy a hacer un cortecito y cuando encuentre algo de interés, volvemos. Bueno, ya estamos aquí, gente. Venga, habíamos dejado ahí a la hada. Esa hadita. A ver, os voy a enseñar también esto de aquí. A ver, este de la casa. Vamos a ver un ratito más. Voy a romper esto a ver si me han perdido unas rupias. ¡Ele! Muy bien, una rupia. ¿Me ha parecido la pena? No. Me ha parecido la pena, ¿no? A ver si le puedo dar a este. No me des con el pico, ¿eh? Vamos a probar suerte con este. Sí, señor. Aquí tengo dos. Una pa' ti. Machote. A ver qué nos das. Moni. ¿Quién es? Moni Penny. Pues toma, Moni Penny. Pa' ti. Mira dónde nos lo deja, ¿eh? En el monte Golgol. ¿Gongol era? ¿Cómo era? ¿Gongol, no? Algo así. Bueno, pues aquí nos deja un cofre. En el monte Gongol. Un cofrecito nos deja ahí con un regalo. Pues ya iremos a por él fuera de cámara, ¿eh, gente? Porque si no... A ver, este. A este si le dais la piedra. Os va a desvolquear al... Al, al, al... ¿Dónde estaba este individuo? ¿Dónde está? ¿Estaba aquí? Sí, aquí está. Este individuo que veis ahí con la manita para arriba. Ese es un... Hostia, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, tío. Lo siento, gente. No me acuerdo cómo se llaman los bichos estos. Pero bueno, él ha abierto una grieta. Ha abierto un túnel, una cueva. Y vamos a tener que ir a hablar con él, pero no sé cómo. A ver... Coño, que este es malo. Hostia, muere. Mira, me llevo esto. A ver... Toma con el boomerang. Como nos gusta, ¿eh? Como nos gusta. Como leches subo yo ahí. Como leches subo yo ahí. Bueno, pues estamos en la granja. Toma, antes de que saques a tus amigos. Ay, no me has da nada, pigín. Bueno, vamos a hablar con esta gente. Hemos perdido la llave y no podemos entrar en la granja. Dentro hay una llave de repuesto. ¿Podemos hacer intercambio? Sí, vamos a ver qué intercambio. Sí, mira, una que tengo para ti. ¿Tarrón se llama? ¿Cómo se llama? Tarrón. Bueno, tarrón. Tarrón. Nos deja aquí un cofre, seguramente, ¿no? Bueno, nos deja un cofrecito y nos lo deja en el bosque de los mimis. Mira, justo por donde tenemos que entrar para ir a la tienda de sirope. Perfecto. Así lo cogemos. A ver, esta línea. ¿Tú haces cambio? No. ¡Qué rabia! Ahora le iba que iba a salir a vender leche Lon Lon a la ciudadela. Y no puedes ir, ¿no? No puede ir porque no tienen la llave. La llave se la han quedado dentro de casa. Vamos a hacer pequeñitos. Y podemos entrar por aquí. Y qué bonita la melodía, ¿eh? Para cuando hablo a la chica. Una melodía y todo... Vale, vale, vale. Aquí nos hacemos grandes. Y aquí tiene que estar la llave. Voy a romper esto, así le robamos todo lo que tenga. Anda, mira, la llave. Has conseguido la llave de la granja Lon Lon. Ya puedes abrir. ¿Y si abro por aquí? No. No puedo abrir por ahí. ¿Puedes transformarte, por favor? Tenemos que salir por donde hemos entrado. Nos hacemos grandes y le damos la llave, ¿no? Venga, vamos a hacernos grandes. Grandesito. No hay nada. Pues le damos la llave a este hombre, ¿no? Miras, arriba van aquí los dos. Le damos la llave y ya podemos abrir la puerta. Oh, pero si es la llave de la granja. No sé cómo, ah. La has conseguido, pero te lo agradezco. Te lo agradezco mucho. ¿Cómo te llamas, amigo? Así que, Madrid, le es bonito nombre. Gracias. Si vuelves a pasar cerca del lago de la Ilia, pasa a visitarnos. Si queremos ir al lago. Hasta la próxima. Anda, tonta. Hasta la próxima no. Ya, ya estoy aquí. Coño, sigue, corren. Vale, vamos a entrar aquí. Mira, aquí tenemos al padre de la chiquilla. Hola de nuevo, joven amigo. Si quieres ir al lago Ilia, usa nuestra granja como atajo. Ah, o sea que es un atajo. ¿Y esta vaca qué dice? Pues, muuuh. ¿Habla? Muuuh. Tú no cambias piedras, ¿no? Coño, por aquí podemos entrar pequeñitos. ¿Cómo? ¿Cómo? Podemos entrar pequeñitos aquí dentro. ¿Para qué? Hostia, me he quedado ahora mismo bloqueado, eh. A ver, a ver. La vaca que tú cambias piedras o tu culo cambia piedras. Bueno, aquí tenemos un secretillo que me voy a meter. Lo voy a costear a pieza de cofre, tío. ¿Qué es esto? Has conseguido bolsa más grande. Puedes llevar más rupias contigo. Hostia, mira, tío. Bueno, ya podemos llevar no sé cuántas, pero podemos llevar muchas rupias. Hasta hemos conseguido las dos mejoras de rupias en este vídeo. ¿Qué pasa? ¡Qué tranquilidad! Encima está lleno de vacas. ¡Qué rico! ¿Cómo que qué rico, tío? ¡Dónde sea carnívoro! ¿Y esta cueva? ¿Vamos a entrar? ¡Coño, mira! Aquí nos podemos duplicar. Nos duplicamos. Y podemos empujar esto. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué secretos? Has conseguido 50 rupias. Perfecto, tío. Ahora que tenemos el super saco... ¡Ale, adiós! Mi colega... ¡Hostia, mira quién está aquí! Uno de los hermanos... Vaya, me cogió el capullo. Toma. A ver qué nos dice. Hola, señor duende. Creo que Tingle, mi hermano mayor, ha estado dándole la lata, ¿no? Me dijo que me... Que si te veía... No perdiese la oportunidad de probar suerte contigo. Vamos a probar suerte con él. Probamos suerte. Ojalá que tenga la piedra. Toma. Que tengo tres. Una para ti. ¿Cómo se llama? Angle. Este se llama Angle. El moradito. Esto me parece los teletavis. Perdón, estoy con la garganta. Esto es cambio de tiempo. Amigo. Esto es el mismo sitio. Tenemos el árbol de la derecha, que es este, que está marcado. El de la izquierda también lo tenemos. Y nos faltan los dos de abajo. Amigo mío. Encaja a la perfección. Hablamos con él. A ver. ¿Quieres saber cuántas veces más debes encontrar tu suerte? 80. Tu búsqueda de la suerte. Acaba de empezar. O sea, que tenemos que hacer 80... 80 cambios de piedras. Esto me pasa pequeño. Es que no puedo, tío. Con los árboles. A ver. Tengo el tiempo para grabar unos 10 minutos. Porque... Llevo un caos. ¿Y no puedo entrar? Ah, sí. Eso lo puedo pequeño. Pequeñito. Y aquí no hay nada ya, ¿no? Nada. No, no, no. No hay nada, tío. No hay tres. Menos mal. Vamos a ver qué pone aquí. Lago Ilia. Tienda de magia de sirope. Perfecto. Está abajo, al sur. ¿Qué es el cruzado? ¿Por aquí qué hay? Lago Ilia. Vaya, vaya, vaya. Acabamos de conocer... ¿Y eso que hay arriba? ¿Y eso que hay arriba marcado que es? Hostia. Ah, eso es lo del perro, ¿no? ¿No es lo de la casa del... De la tienda de perros? Vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. No, no lo pensamos. Vamos a hacer cositas. Vamos a hacer cosas. Vamos a darle de comer al perro. El hombre está en su casa. En la tienda, que diga. Perdón, ¿eh? Es que me lío yo solo. Mira, ahí abajo hay otro tingle. Vamos a verla con el tingle. ¿Qué hago? Si es que hay muchas cosas que hacer, hostias. Es que no, 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 no doy abasto. No doy abasto. Vamos a hablar con el tingle primero. Señor tingle, señor tingle. Eres un duende, claro que sí. Tingle me ha dejado las piedras. Me dijo que hay suerte. ¿Quieres probar? Vamos a probar suerte con este individuo. Ojalá que la tengamos. No la tenemos, tío. No la tenemos. David Jr. No tenemos tu piedra de la suerte. Me voy a cagar en todo lo que se menea. Pues nada, vamos a dar de comer al perro. Mírale. Qué simpático. Guau, guau. Vale, vamos a dar la vuelta. Lo primero. Vamos a dar la vuelta a esto. Perfecto. Y así nos podemos hacer pequeños. Examinar. Vamos a examinar. Toma tu comida. Y tenemos la botella. Ahora sí, botella. Come, perrito. Te lo has ganado, pobrecito. Esta tu amo. Tu amo está trabajando. ¿Y si me hago pequeño? ¿Para qué? ¿Me hago pequeño yo aquí? No puedo salir por ahí. ¿Dónde estoy? Ah, joder. Se ha hecho grande. Que no. Si esto está aquí es por algo. No me vengas con rollos. El jarrón. Sí, 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 sí. Hablar. Últimamente. Hostia, cuando somos pequeños podemos hablar con los animales. Últimamente Ayer vuelve muy tarde a casa. Y no me hace caso. Guau. Ah, amigo. O sea, nos hacemos pequeños y podemos hablar con los animales. Cada vez me sorprendo más. Ya vamos aprendiendo cada vez más cosas. Pues muy bien. Pues ya tenemos otra botella, gente. Esto va muy bien. Va muy bien la serie. Estoy muy contento, eh. Aquí tenemos otra botella. Podemos coger otro Atamás o lo que nos dé la gana. Bueno, pues tenemos muchas cosas que hacer, eh. Muchas cosas en... Joder, ahí está la mazmorra del hielo. Tiene que ser. Pues vale, hemos hecho esto. Me gustaría conseguir una piedra para el señor David Jr. Que no te pongas eso. David Jr. Me gustaría conseguir la piedra de David Jr. ¿Y cómo la podemos conseguir, tío? Porque ya es que tengo que dejar el vídeo aquí, gente. Ahí, al agua. Este agua... Este agua parece diferente, ¿no? Ha tirado la botella de agua. Prueba echarla ahí. Como que ahí. ¿Y si le ponemos agua al perrito? ¡Qué va! ¡Qué va! No puede uno ser buena gente. Me la llevo llena de agua. Es una pena, tío. No puedo hacer... Nada más, tío. Me gustaría hacerlo de la piedra. Que era una verde la que necesita. Necesitamos una piedra verde. Me voy a quedar con el señor Tingle. Y vamos a quedar aquí el vídeo. Porque no sé el tiempo que llevamos. Porque como he tenido que hacer unos cuantos cortes. Coño, una pieza corazón. Entonces me quedo aquí con el señor Tingle. En este lado. Para que no me pegue el bicho ese. Señor Tingle. Que no lo pasamos bien aquí, ¿no? No me abumeran. Pues nada. Me voy a quedar aquí pescando con el señor Tingle. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y en el próximo capítulo. Lo que haremos será... Por fin. Ir a la tienda de sirope. Coger todos estos ítems que vemos por aquí desperdigados. Eso de abajo ya lo hicimos. Estos ítems de aquí arriba. Estas tres cositas. Vamos a intentar hacerlas. Conseguiremos por fin. Entrar a la tienda de sirope. A ver qué nos da. Para despertar a Len. El zapatero. Y poder conseguir las botas de Pegasol. Por fin. Conseguir. Entrar en la siguiente mazmorra. Que está aquí. En el... En la región inexplorada de Tavanta. Y la mazmorra imagino que estará. Pues aquí. Abajo. En el sur. Que se entrará. Pues no sé por dónde. Por aquí arriba. No sé. Sí, por aquí arriba se entrará. No tengo ni idea. Eso ya lo veremos en el próximo capítulo. Así que gente. Muchísimas gracias por estar ahí. Por el apoyo que tiene la serie. Por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo capítulo de Len. Noceda. De Milis. Un saludo. Y adiós. Y adiós. Y adiós. E atiós. Y adiós.